En medio de un intento de atraco, dos jóvenes resultaron heridos a bala en jurisdicción del municipio de La Jago de Ibirico, cerca del corregimiento de Boquerón. Las víctimas de este hecho responden a los nombres de Camilo Solano, de 23 años, de ocupación mototaxista, y Luis Valle, de 24 años, de ocupación mecánico, quien, según las autoridades, se dirigían hacia el corregimiento de La Loma a una entrevista de trabajo, cuando de repente fueron interceptados por sujetos motorizados, quienes le intentaron hurtar una motocicleta, y, supuestamente, al oponerse, les dispararon en repetidas oportunidades, dejándolos malheridos. Los malhechores huyeron del sitio a fin de evitar ser capturados por las autoridades. En ese instante, Solano recibió una herida en el hombro izquierdo y mano derecha, mientras que Valle recibió dos balazos en el toraz, por lo que fueron auxiliados hacia el hospital local del municipio de La Jago de Ibirico, y por las lesiones fueron trasladados a la clínica del Cesar, donde aún permanecen. Informaciones entregadas a CNS Noticias dan cuenta que Luis Valle, al parecer, se encuentra recluido en la unidad de cuidados intensivos del mencionado centro de salud, debido al balazo que recibió. Un comerciante fue herido con una botella en un establecimiento abierto al público situado en el barrio Las Delicias del municipio de Bosconia. Se trata de Luis Varga, de 42 años, quien estaba bailando con su hija, cuando, de manera rápida, un sujeto le lanzó un botellazo en la cabeza, dejándolo inconsciente. El afectado fue llevado al hospital local y luego a la clínica alta complejidad del Caribe de Bayupar, tras realizarle una cirugía en la cabeza. Las autoridades dejaron libre al supuesto agresor, quien está plenamente identificado por investigadores judiciales. Luis Varga reside en el barrio 18 de Febrero, en el municipio de Bosconia, y hasta el momento se encuentra en delicado estado de salud. ¡Gracias!